Hoy es un día importante para Afe, está de aniversario 40 años desde su creación y creo que es justo recordar a todos los que hicieron posible la creación de esta asociación, a todos los que durante todos estos años han trabajado en beneficio fundamentalmente de los futbolistas y sobre todo a todos los que están ahora mismo al frente de la misma porque seguramente que ganas y dedicación no les va a faltar para seguir mejorando y creciendo día a día. Así que chicos, muchas felicidades y por otros 40 años como mínimo. Hasta pronto.